Ahí empieza la mitraña fuerte, ¡cañese! ¡Me la voy a llenar! ¡Agárrese, hijo! ¡Agárrese, pelo! ¡Está bien viento! ¡Está bien viento! ¡Está bien viento! ¡Agárrese, agárrese! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡¿ 없이 él con lo que den a más? ¡Gracias! ¡Súperes, lleguez! ¡Súperes taken, estamos reg στο Marchyn!